Tiago Medina se ganó el corazón de todos al entrar a gran hermano por su dura historia de vida. Muchos programas se hicieron eco de esto y se comunicaron con la familia del participante para conocer más de su realidad. La hermana mayor de Tiago habló en LAM sobre su situación económica y la poca ayuda del estado que recibieron para poder salir adelante. Ella explicó además que trabaja como portera en un colegio pero que su padre no puede cumplir 100% con sus labores porque tiene un problema de salud en sus rodillas. Yo tenía que hacerme una resonancia, era mucho tiempo para sacar turno, y nunca fui porque tenía que ir a trabajar. Voy a seguir de pie y cuando me caiga bueno. Que sigan los chicos. Si iba a sacar turno, no podía ir a trabajar, explicó Julio, en un móvil para el ciclo de Ángel de Brito. El martes, después de las declaraciones de la familia Medina en LAM, Estefanía Berardi recurrió a su cuenta de Twitter para comunicar que la secretaria del intendente de La Matanza se había comunicado con ella para comentarle todas las ayudas que la familia de Tiago había recibido por parte del estado. La panelista comentó que, según la secretaria del intendente, una asistente social se había hecho presente a la casa de Tiago pero que la familia, suspendió el encuentro, que no existía la lista de espera de dos años para que uno de los hermanos de Tiago pueda volver a matricularse en la escuela, y que habían recibido ayuda con materiales para su vivienda. La conclusión de la panelista fue que, a pesar de que el estado se puso a disposición de la familia, por algún motivo ellos no quieren, que los chicos vayan al colegio, y aseguró desconocer el motivo ya que se comunicó con Camila para hablar del tema y no obtuvo respuesta. Días después, Camila, la hermana de Tiago Medina le respondió a Stefi Berardi por sus acusaciones contra su familia. La mujer le envió a la panelista de Mañanísima un audio en el que le explicó por qué no le había respondido antes los mensajes sobre lo dicho por la secretaria del intendente de La Matanza. Estuve internada, fui al médico y estoy muy agotada. Estoy leyendo muchas cosas que se están diciendo de que yo no te quise contestar, tenés que saber que yo tengo una vida también, no estoy todo el día pendiente del celular, comenzó diciendo Camila. Luego, aclaró. Acá no vino un asistente social, no vino nadie, no le consiguieron una vacante. De fondo, se podía escuchar a Julio gritando, y la mujer agregó. La resonancia se la consiguieron ayer, pero no me avisaron nada. Visiblemente molesta por los dichos de Berardi en Twitter, la hermana de Tiago le recomendó, picante. Yo creo que tienen que dejar de hablar pelotudeces en la tele, yo te lo hablo bien. No te contesté porque soy una chica que tiene cosas que hacer. No tienen que decir así. Los materiales para la casa nunca nos ayudaron, nunca vino nadie. Por las redes sociales hablan cualquier cosa y comentan pelotudeces, a nosotros también nos hacen sentir mal. Se tiene que ubicar, añadió Camila. En otro audio, la joven le señaló a Berardi que dieron notas a LAM sin pedir nada a cambio y cerró diciendo, no somos oportunistas que estamos pidiendo cosas. Ustedes, si quieren ayudar, ayuden de corazón no por una nota.